Esto es The Temple Live Sessions Vamos con las palmitas Estamos caminando todos bajo el sol La arena me arde, me raspa el pantalón Somos argentinos llenos de pasión Pero ahora estamos sin tu bendición Estamos caminando todos bajo el sol La arena me arde, me raspa el pantalón Somos argentinos llenos de pasión Pero ahora estamos sin tu bendición Y el agua no me alcanza para apagar la sel Ya no hay un árbol, no hay una pared Solo tengo ideas de todo lo que fue Dame una sombra, dame un atardecer Una idea de tiempo de venir Dame lo cariño, dame un souvenir Una idea de tiempo de venir Dame lo cariño Dame lo cariño, dame un árbol, no hay un árbol No hay un árbol, no hay un árbol No hay un árbol, no hay un árbol No hay un árbol Lake lo cariño ¡Suscríbete al canal! En vivo desde The Temple Bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!